¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá El frío es parte también de mí ¿Qué más de lo que es 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 Sexy me, 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 me. I like the movie, movie. I like the movie, movie. Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte. Sá, mira, mira, San Calegua, porque esto es África. Sá, mira, mira, eh, eh, guacamaca, eh, eh, eh. Sá, mira, mira, San Calegua, porque esto es África. Dale a tu cuerpo a la estrella Macarena, que tu cuerpo va para la estrella cosa buena. Dale a tu cuerpo a la estrella Macarena, eh, eh, Macarena. Dale a tu cuerpo a la estrella Macarena, que tu cuerpo va para la estrella cosa buena. Dale a tu cuerpo a la estrella Macarena. ¡Gracias!